Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. Bueno, esta vez les voy a mostrar en este video una pequeña aventurita, un pequeño viaje que tenemos. Unas mini vacaciones, entonces, porque ya lo necesitábamos, estábamos con un montón de cosas y hemos encontrado un tiempo como adecuado para poder salir de viaje un ratito, aunque sea por aquí mismo en Ecuador. Entonces, bueno, este video es para eso, para que nos acompañen en este viaje. Entonces, estamos ahorita en las maletas, haciendo las maletas, empacando todo, buscando todo. Bueno, lo más difícil son las cosas de Alexis porque tengo que llevar muchas cosas, especialmente las cosas de desinfección y todo eso. Esas cosillas que él utiliza. Entonces, para que nos acompañen en esta aventurita y ya. Bueno, recuerden igual suscribirse al canal, compartir, darle like, prender la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Así que bueno, sigan con nosotros y nos vemos en un ratito. Bye. ¡Suscríbete! 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 Si no fuera, prefiero ir. Si. Ahora solo está aquí para acá. Buenas. Nini, Nini. Coge la Nini. Nini, Nini. Ya esta. Las mismas que se encuentran en la cartilla ubicada en el bolsillo frente a cada uno de ellos. Ahí es la nube. Y, no, no, no. Si no, ahí se va. Fueron en alleen al mes. Esta es la fruta. ¡No, no, no...! Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias! Chau, dígame, chau! ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo ¡No! Chau, chau, chau! ¡Suscríbete! 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 Él está jugando ahorita. Entonces, sigan viendo aquí. Sigan en este video. ¡Gracias! 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 Mi amor ¡Gracias! 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 Alexito ya le perdió horas y totalmente el miedo a la piscina, al agua. Lo que sí es que la playa si no se quiso meter, pero jugar en la arena sí. Entonces él está súper súper contento, súper súper feliz. Ha pasado unos días increíbles. Se ha bronceado, se ha quemado todo. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¡Nada! Ah, está de verdad trancado aquí. ¿Ya le sacaste? Sí. ¿Dónde está la Toto? Acá está Toto. Aquí está la Toto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Nada! ¡Hasta la Toto! ¡Nada! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal!